¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al Club Chiquipanda. ¿Qué tal ha ido la semana? Espero que de maravilla. Nosotros ya estamos preparados con un nuevo programa que ya sabéis que podéis seguir a través de la televisión o a través de Internet. Por cierto, hablando de Internet, ya sabéis que la red ofrece muchas ventajas pero también algún que otro inconveniente. Por eso vamos a hablar de ciberacoso, algo que se está dando últimamente en la red y que no nos gusta mucho. Por eso hemos hablado con Policía Nacional para que nos explique un poquito cómo debemos actuar en casos de ciberacoso. Hola, me llamo Roberto Escapa y soy oficial de la Policía Nacional aquí en Pamplona y trabajo en el Gabinete de Participación Ciudadana. Entonces, bueno, os vamos a hablar de un tema que para nosotros tiene mucha importancia y que está muy relacionado con el mundo del niño, que es el acoso escolar. Os vamos a contar un poco primero qué es el acoso escolar. El acoso escolar es, bueno, por ejemplo, difundir calumnias sobre algún niño, sobre otro, poner motes, reírnos de su cuerpo, del gordo, del delgado. En general, el acoso escolar es todo aquello que lleva violencia hacia otro niño, todo lo que de alguna manera le pueda suponer una humillación. Esto, aunque parezca un juego de niños, es un tema para nosotros, por lo menos, muy serio. En cualquier caso de acoso, contemplamos tres figuras. Una figura que, lógicamente, es la de la persona que está sufriendo, en este caso, los abusos, el acoso y la figura, luego, del acosador o acosadores, que no tiene por qué ser uno, pueden ser varios. Hay una tercera figura muy importante, que es la del espectador, que no por ser mero espectador es menos importante en todo esto, sino mucho más. Es aquella persona que lo ve o lo sabe, el niño que es consciente de que están maltratando al otro, pero no dice nada. Entonces, queremos que quede claro, sobre todo para vosotros, los niños, que tan responsable es la persona que acosa como aquel que lo ve y se calla. Hola, soy Isabel Guerra, oficial del Gabinete de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, compañera de Roberto, y os voy a hablar un poco de lo que es el ciberacoso o ciberbullying. ¿En qué consiste? Pues las humillaciones que ha comentado Roberto, el humillar, el insultar, burlarse de alguien, difundir rumores... Pero todo esto llevado a las redes sociales, al móvil, Whatsapp, Instagram, Snapchat... Imaginaos por un momento poneros en situación que vosotros estáis siendo humillados o vejados en el colegio y llegáis a casa donde tenéis ese remanso de paz y encendéis el móvil o os metéis en la ordenadora a ver Instagram y lo único que recibís son insultos, risas, burlas de compañeros... ¿Cómo os podríais sentir? Lo que quiero trasladaros es que hay que tener empatía, es decir, ¿cómo me puedo sentir yo si a mí me lo hicieran? Esta típica frase de no hagas lo que no quieres que te hagan... Esto sería un poco la empatía, que cuesta muy poco trabajarla, cuesta un minuto ponerse en el lugar del otro compañero... Y si tuviéramos este respeto, seguro, seguro que yo no estaba aquí hablando. Si conocéis un caso, por ejemplo, de que algún compañero o alguna compañera está acosando, está abusando de algún niño o alguna niña de vuestro colegio, ¿qué podéis hacer? Seguramente primero os sentiréis tristes ante esta situación, os sentiréis mal, pero aún con esto tenéis que actuar. ¿Cómo? Igual vosotros solos no pensáis que no vais a ser capaces, pero podéis pedir ayuda a un mayor, a vuestros padres o a un mayor que tengáis confianza, y hay que tener una cosa clara, que el que pidáis ayuda y lo contéis, no es chivarse, no vas a ser el chivática de la clase. Tenéis que atreveros, porque pensar que le estáis tendiendo la mano a alguien que de verdad necesita vuestra ayuda. Otro caso, ¿qué pasa si de alguna manera se están metiendo con vosotros reiteradamente, y la cosa, la situación, se va alargando en el tiempo? Primero, seguramente os sentiréis avergonzados o humillados por recibir una situación tan injusta, pero no pasa nada, tenéis que actuar. Es importante no guardar el secreto, contarlo. Contarlo no es ser chivato. Lo único que estás haciendo es pedir el respeto que todo el mundo se merece. Podéis tratar de evitar situaciones de riesgo, no quedaros solos, no estar en situaciones o en lugares que puedan traeros problemas y que sigan abusando de vosotros o algo así. Y sobre todo, hay una cosa muy importante, aunque sea lo primero que nos pide el cuerpo, no responder al acoso con otra agresión. Estamos teniendo muchos casos a través del móvil, a través del WhatsApp, cada vez sois más los niños que tenéis móvil cada vez más jóvenes, y no sabemos los límites de ese uso, no sabemos hasta dónde podemos llegar. Declar lo que muchos niños tratan como una broma, lo tratan como algo gracioso. ¿Quién determina lo que es una broma? Tenemos que saber muy bien a quién se lo dirigimos. Quizás a mí un insulto o una broma en particular no me hace daño, no me molesta, pero a la otra persona sí. Entonces, cada uno somos distintos y tenemos que valorar el alcance del daño. Imaginaos o pensad cuánto tiempo pasáis en el colegio. Desde los tres años, desde muy pequeños, hasta los 18 en algunos casos. 15 años, como hemos visto, 15 años de infierno, 15 años de insultos, 15 años de estar solos, de estar excluidos, de estar recibiendo insultos en redes sociales. Y estaréis pensando, vale, y si lo recibo, ¿qué tengo que hacer? Entonces, como dijo antes Roberto, lo primero, no responder a esas provocaciones. Lo segundo, contarlo. No sois chivatos, sois muy valientes de contarlo. En eso quiero hacer hincapié, que sois personas muy valientes. Los cobardes son los que insultan detrás de un ordenador, que no se les ve la cara. Ellos son los cobardes. Tenéis que bloquear al remitente, no entréis en provocaciones, tenéis que bloquearlo. Y luego, en muchos casos, dependiendo de la magnitud del insulto o de la magnitud del rumor, se puede denunciar. Podéis entrar incluso en la página www.policia.es y con calma, con papá, con mamá, podéis comunicar a la policía lo que os está ocurriendo y rápido intentaremos ayudaros. Bueno, ya veis que la red también tiene sus peligros y por eso hay que navegar con mucho cuidado. Y ahora vamos a hablar de un nuevo estreno, una nueva película que llega para todos nosotros. Se titula Gatos, un viaje de vuelta a casa y nos cuenta la historia de un gato que se pierde en la gran ciudad y que busca con ayuda de otros gatos cómo regresar a casa con su dueña. Un gatito negro se separa accidentalmente de su querida Rie. A ver, ¿cuál es tu nombre? Rudolf, ¿y el tuyo? ¿Quieres saber mi nombre? Pues tengo un montón. ¿Tengo un montón? ¡Qué nombre más raro! Esta es la historia de Rudolf, un gatito negro que casi sin darse cuenta aparece perdido en la ciudad de Tokio. Anda, ven conmigo. Allí, Rudolf empezará su nueva vida de gato callejero con la esperanza de volver algún día con Eri, su cariñosa dueña. Una aventura felina que llega a la gran pantalla. Es alucinante. Vaya, es una auténtica monada. Pues es un macho. Nuestros amigos... Nunca podré volver a casa. ...vivirán la aventura más felina del año. Los gatos callejeros no pueden quedarse mucho tiempo en el mismo sitio. Ah, y así es el pringado. ¡Jodolf es terrible! Bueno, buena pinta tiene nuestra chiqui recomendación de hoy, ¿eh? Y lo que también tiene muy buena pinta es ser socio del Club Chiquipanda porque te puedes llevar un montón de ventajas como estas. ¿Quieres formar parte del primer Club de Niños y Niñas de Navarra? Es muy fácil. Solo tienes que entrar en natv.es barra Club Chiquipanda y completar el formulario o acercarte a cualquier oficina CaixaBank. Con tu carnet de socio obtendrás descuentos para disfrutar en el Acuarium de San Sebastián, en el Barranco Perdido de La Rioja, en el Parque de la Naturaleza Senda Vida, en los cines Gólem y muchas más sorpresas. Además, al abrirte la libreta recibirás tu regalo de bienvenida. Bienvenido al Club Chiquipanda. Te esperamos. Ya veis que ser socios del Club Chiquipanda tiene un montón de ventajas. Por ejemplo, en descuentos y en entradas. Entradas como las que se llevan dos socios de nuestro club, dos entradas dobles, una de adulto y una de niño para cada uno de ellos, para disfrutar del Parque Senda Vida y vivir un día terroríficamente divertido de Halloween. Los ganadores son estos. Dos miembros del Club Chiquipanda lo van a pasar de miedo. Asier Vizcarret Álvarez de Ansoaim y Nayara Molinero Avellani de Berriozar han conseguido dos entradas para disfrutar de Halloween en Senda Vida. Y solo por ser miembros del club. Enhorabuena a los dos. Bueno, pues enhorabuena y si tú también quieres conseguir entradas, ya sabes, hazte socio del Club Chiquipanda. Nosotros ahora hacemos una breve pausa, pero enseguida volvemos aquí con muchas más cosas y con nuestro juego de las letras locas. Hasta ahora. ¿Qué tal, chicos? Ya estamos de vuelta y a mí como que se me abierto un poquito el estómago en este ratito, no sé, a vosotros tenéis pinta de que os gusta mucho el chocolate, sí, 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 lo estoy viendo en vuestras caras. Bueno, pues por eso y como yo lo sé, vamos hoy a cocinar negritos de chocolate con frambuesa. Vamos, para chuparse los dedos. Hola, ¿qué tal? Soy Cosco, el cocinero de los Talgar Chenia y uno de los 10 cocineros de Slow Food de Navarra. Hoy vamos a hacer negritos de chocolate con moras. Bueno, vamos a coger ahora las moras, que ya sabéis que en estas fechas es cuando mejor están. Hay que cogerlas siempre negras porque son las maduras. Aquí, como veis, las zafas están muy cuidadas porque en la granja se aprovecha todo. Así que vamos a coger las moras, que la mitad están metidas por aquí dentro. ¿Veis? Au, otra y teniendo cuidado porque yo ya me he pinchado, ¿vale? Bueno, ya estamos aquí, ya hemos vuelto de la huerta y ya tenemos los ingredientes para empezar a hacer nuestros negritos de chocolate con moras. Y vamos a necesitar las moras que hemos cogido, el chocolate, azúcar, mantequilla, harina y huevos. Y con eso es con lo que vamos a hacer nuestros negritos. Empezaremos por untar el molde con mantequilla y un poquito de harina. La mantequilla es mejor que esté a temperatura ambiente porque lo que hay que conseguir es cubrir toda, toda la superficie del molde. Tanto el fondo como los laterales, para evitar que a la hora de sacarlo se nos pegue. Ahora echamos un poquito de harina. Y le vamos dando golpecitos para que se extienda por todo. También por los laterales. Ya lo tenemos totalmente untado con harina y con mantequilla. Bueno, vamos a empezar por poner tres huevos en el bol. Enteros. Le vamos a añadir el azúcar. Y una vez añadido, empezaremos a batir. Hay que batirlo mucho. Y además no hay que esperar a batir porque si dejamos el azúcar encima de las yemas, se nos va a hacer una costra que nos va a costar más batir. Así que en cuanto echemos el azúcar, batimos. Bueno, vamos ahora a fundir el chocolate con la mantequilla. Nosotros vamos a utilizar el propio cazo, poniéndolo encima de este otro cazo que ya tenemos al fuego y con agua. Y vamos a poner también ahora la mantequilla. Que la hemos cortado en trozos para que se funda más rápido. Ya se está fundiendo, si os fijáis, parte del chocolate y poco a poco irá cogiendo la mantequilla a temperatura y se nos hará una crema. Eso sí, tener cuidado que no caiga nada de agua dentro del puchero con el chocolate, porque si no se nos estropea. Y ahora que ya tenemos el chocolate fundido, lo vamos a echar para que se integre con las yemas y el azúcar que hemos batido antes. Lo echamos con cuidadito mientras revolvemos y esto está cogiendo una pinta. Ahora le vamos a añadir la harina en lluvia y la vamos a ir mezclando con lo que tenemos ya de chocolate y yemas. Hay que conseguir que se mezcle todo. Ya tenemos la harina integrada y ahora ya llega la fase final. Añadimos las moras y una vez que tenemos ya todo bien mezclado, lo vamos a poner en el molde para hornear. En el molde que al principio habíamos puesto con mantequilla y con la harina. Ya sabéis que para esta receta que hay que usar fuego y horno, tenéis que pedir ayuda a los mayores. Rebañamos bien, lo movemos un poco para que se extienda y ya directamente al horno. Son 190 grados, unos 30 minutos más o menos. Bueno, ya está. Esto tendríais que poder olerlo. Huele a gloria. Ya está hecho. Pues aquí lo tenéis acabado y antes de cortar. Y aquí ya lo tenéis cortado en los negritos que hemos dicho de chocolate con moras. ¿Veis cómo se ven las moras? Esto en Garchenia lo sacamos con un helado de vainilla. Son postres de temporada, como ahora. Hasta la próxima. Vaya pinta, ¿eh? A mí nunca me llegan estas cosas que cocinan nuestros compañeros por ahí. Voy a tener que empezar a pasar lista. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es conocer al ganador o ganadora de nuestro juego de las letras locas de la semana pasada. Es este. Hoy felicitamos a Lidia Ezquerro Boneta. Ella ha sido la ganadora de nuestro concurso Las Letras Locas de esta semana. Lidia estudia quinto de primaria en el Colegio San Bartolomé de Marcilla. Y combinando las letras ha conseguido formar la palabra investigadores. Para formarla ha utilizado 14 de las 15 letras disponibles. Esta semana muchos de vosotros habéis conseguido esta palabra tan larga, pero Lidia ha resultado la ganadora en nuestro sorteo. Así que, enhorabuena Lidia. Enhorabuena. Y si esta vez tú no lo has conseguido, no pasa nada, porque te damos una nueva oportunidad. Fíjate bien, aquí tienes las nuevas 15 letras con las que debes formar una palabra. Ya sabes, la más larga que puedas encontrar, pero no vale repetir ninguna de las letras. Y tiene que ser una palabra que exista, que aparezca en el diccionario, que lo tienes clarísimo. Nos envías un mail al clubchiquipanda.netv.es y nos pones tu nombre y apellido, el cole y el curso al que vas y un número de teléfono. Así te llamamos y te decimos que eres el ganador o ganadora de nuestro juego de Las Letras Locas. ¿Qué te puedes llevar? Pues este fantástico juego o este puzzle de los San Fermines y este libro, gracias a Diario de Navarra. ¿Que no te ha dado tiempo a ver las 15 letras? No pasa nada, porque en el diario escolar, cada martes de Diario de Navarra, puedes ver las 15 letras, además de un montón de artículos y de reportajes. Y nosotros ahora os dejamos con la agenda, así que a darle vueltas al coco y mucha suerte, chicos. ¿Tienes boli y papel? Pues si buscas entretenimiento para los próximos días, vete anotando las propuestas que te comentamos a continuación. La primera de ellas nos lleva hasta la Casa de Cultura de Ribaforada. Allí, el domingo 15 de octubre, podrás disfrutar del teatro. Se presenta Burbujas de Papel, una obra de la compañía Mook Up Dance que comenzará a las 6 de la tarde y cuyas entradas cuestan 5 euros. Más teatro, en este caso en la Casa de Cultura de Burlada. El domingo 15 de octubre, la compañía Chalo Producciones presenta la obra Juan Sin Miedo. Las entradas para el espectáculo, que comenzará a las 6 de la tarde, cuestan 4 euros. Y si te quieres adentrar en el mundo del misterio, presta atención porque desde el 7 de octubre hasta el 5 de noviembre, Senda Viva te ofrece una programación especial con motivo de Halloween. Los zombies se adueñarán del parque y tú incluso podrás alojarte y recibir inesperadas visitas mientras duermes. Cibicán vuelve a pensar en los más peques con una amplia programación en la que no faltan los cuentos. El miércoles 11 de octubre, a partir de las 6, Sergio de Andrés nos contará Cuentos a pedir de boca. La entrada es libre hasta completar el aforo. Y terminamos con un taller de iniciación al mundo del cómic para niñas y niños a partir de 10 años. Lo organiza la librería Chundarata de Pamplona y será impartido por Patricia de Blas y Álvaro Corcín los jueves de 6 y media a 7 y media de la tarde. Su precio es de 35 euros al mes. Un montón de cosas para hacer a lo largo de estos días, así que nada, yo ya me despido, pero nos vemos el próximo día aquí en el Club Chiquipanda. Os espero, adiós. ¡Gracias!